La tarde del jueves, la Policía Estatal Preventiva ubicó y destruyó seis sembradíos de marihuana que se encontraban en Tecate, por la presa Las Auras. Se logró la ubicación gracias a la denuncia anónima. Tras recorridos de los agentes a pie, ubicaron aproximadamente más de 240 metros cuadrados de plantíos, que en total sumaban 2.205 hierbas de la clase cannabis, distribuidas en distintos puntos. Algunos de los sembradíos estaban conectados a través de mangueras por las que abastecían de agua. También se ubicó un campamento para cocinar y dos casas de campaña que presuntamente utilizaban los cuidadores. De inmediato, los agentes de la PEP dieron aviso al agente del Ministerio Público del Fuero Federal, quien acudió al lugar para que dé fe del hallazgo y destrucción de los seis sembradíos de marihuana. En Tecate, para UTV, Unirradio informa.